¿Qué hubiera ocurrido si los padres de Einstein no le hubieran podido pagar la universidad a su hijo? ¿O si Marie Curie hubiera tenido que dedicar las tardes a cuidar de sus hermanos? ¿O si Ramón y Cajal, en vez de matricularse en la Facultad de Medicina, pues hubiera acabado en precario trabajando repartiendo en bicicleta por una ciudad? Hubiéramos perdido una cantidad enorme de talento, y eso es lo que pasa hoy en día en nuestro país, que hay un montón de jóvenes que tienen que hacer malabarismos para llegar a la universidad y para mantenerse en ella y sostener a sus familias. Hay un montón de chavales que abarrotan las facultades y las bibliotecas a las 8 de la mañana, con un café en la mano y mal dormidos porque han pasado la noche trabajando en precario para cobrar 4 duros. El talento no entiende de orígenes, no entiende de códigos postales, no entiende de rentas, pero sí entiende de oportunidades. Por eso ponemos en marcha un proyecto piloto de beca-salario para apoyar a estos jóvenes talentosos que vienen de familias humildes, para sostenerlos, para que cobren un salario mínimo interprofesional y puedan dedicarse a ser brillantes. Porque esto es precisamente invertir en justicia, es invertir en igualdad y, sobre todo, invertir en futuro.